Hallaré con los labios el calor tierno que ya me daba Aún estoy viviendo con el recuerdo de su vida ¿Vale más? ¿Yo no me corpíos a ti? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaré la misma vestidura Si te miras quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero que me presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia y odia y lo querido Pero que me presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¡Gracias!